A la solución del lamullo para verano y otoño, Semini incorpora la variedad Bardeen, con gran tamaño de fruto para plantaciones de final de julio y primeros de agosto. En cuanto a la planta, tenemos una planta muy fuerte, una planta oscura, una planta rústica, muy fácil de manejo y en cuanto al fruto destacamos las tres características principales, que son el tamaño, el color y la firmidad. Es un fruto de mucha calidad. Se trata de una variedad que tiene resistencia a L4 y espotes y como podéis ver la calidad de fruto es muy buena. Prácticamente todo el fruto es de primera calidad porque la planta es muy abierta y además el pedúnculo es largo y todo el fruto sale hacia afuera. Sin embargo, si tenemos algún invernadero donde las plantas nos salen muy vegetativas, siempre podemos dar una poda dejando tres o cuatro tallos por planta ganando calidad de fruto. Además, recomendamos en cuanto al manejo que se empiece a dar luz pronto pero progresivamente, que se ventile bien intentando bajar la temperatura del invernadero y que sobre todo al principio intentemos mantener unos niveles de humedad medio-altos. Otra característica de esta variedad es que se recolecta muy fácilmente sin tijera con el pedúnculo completo. Cuando el fruto del primer cuaje se para, podemos ver que la planta sigue con vigor suficiente para hacernos un buen cuaje en el centro de la planta. Este fruto prácticamente se recolectará en el mes de diciembre. Este cuaje de frutos es el que recolectaremos en el mes de febrero y marzo, por lo tanto se trata de una variedad para hacer un largo recorrido, empezar a últimos de julio y terminar con ella en marzo o abril. SEMINI, la solución de la muyo para verano y otoño. DE BAYER